Yo no estoy acostumbrado a que se hable de esa manera de un chaval tan joven. No estoy acostumbrado. No, ni nadie. Esto es lo contrario. Lo que hace el entrenador es rebajar la euforia. Lo que decía ayer, cuando hay muchas portadas el entrenador le dice ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Baja! Bajarle su flé. Su flé lo baja. En este caso, las portadas, no hace falta, su talento está ahí, es evidente que juega bien al fútbol, que hizo un buen partido ayer. Para que Dembélé fue mejor, pero digamos las portadas... Bastante mejor. Las portadas hoy eran Dembélé, pero en cualquier caso, que Pedri hizo un buen partido, que está jugando bien, que es un talento natural y que está progresando. No es muy normal que desde el club se promocionen las portadas. ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí, sí, claro. Todo lo contrario. Hay que evitar que las portadas puedan confundir a un chaval de 18 o 19 años. En este caso, imagino que entienden que la cabeza de Pedri permite todo eso, pero ¿sabéis lo que pienso? Que desde el club están interesados en crear una estrella que no va a llegar. A falta de la estrella que no va a llegar, promocionamos y hacemos estrella. El bueno está aquí. El bueno que tenemos aquí. Yo creo que... Yo no quiero... No sé dónde está, pero algo me falla a mí. Yo te lo explico. No es normal que desde el club se encarguen de hacer una estrella. Yo te lo explico. Y no protejan a la futura estrella. Sí, yo creo que ambas cosas son compatibles. Es decir, por una parte yo sí detecto que, obviamente, el Barça y más con la salida de Messi necesita nuevos ídolos. Yo como lo que vi ayer que ocurría en el Camp Nou con Pedri, más allá con Dembelec...